¡Suscríbete al canal! No, no. Oye, oye mi teoría. La teoría de Toy Story. Cuando tú te vas a acostar, cuando tú das la espalda, los objetos cobran vida. Ok, ok. Te lo voy a explicar de esta manera. Dale, explíqueme. Cuando tú vas a tomar un teléfono. ¡Aló! Mira, dame el teléfono del mecánico que te atendió a la transmisión. Sí, dame. Dame un momento. Ahí el lapicero oye lo que tú te atendiste. Exactamente. Entonces el lapicero hace así. ¡Pasito! Y jala la tita. Y tú, espérate. 947. ¡Pasito, lapicero! Un lapicero que escribe todos los días. Ese es su trabajo. Es nada más lo único que tiene que hacer escribir. Sí, por ejemplo. Pero eso es un tipo ahí. Ahí no se le piden más nada. No, por ejemplo. Mira, mira. Todavía estoy en el... Ah, todavía. Sigue, sigue, sigue. La llave, la llave del carro. La llave del carro. ¡Mi hijo, vámonos! ¡Vámonos, mis hijos! ¡Va la escuela! Entonces la llave... Vámonos que me tengo que ir. Tú apuras a tus hijos. Tú apuras a tus hijos. La llave tú la tienes en un clavito. En el barco. La llave hace así. Espérate, que me andas buscando. Me andas buscando. Entonces se enconden en la cartera. Es muy rico. Sí. Y tú la buscas. Eso es lo que dicen. Es verdad. Es verdad. Igual te pasa con las emociones. Las emociones que te enconden también. Ahí no entendiste. Atiende, atiende. Tú, ese celular limpio. Tú le has tirado a medio mundo cuando estás ocioso. A ver. ¿Con quién hablas? Coño, no tienes con quién hablar para entretenerte. No aparece nadie. Porque tú estás guapo con la mujer tuya. Y le tiras a todo el mundo. Cuando tú estás guapo con la mujer, le tiras a todo el mundo para hablar. No aparece nadie. Te reconcilia con tu mujer. Desde el novia tú te reconcilia con ella. De una vez, entra un mensaje que dice. Hola, papi. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No aparecía nadie para hablar contigo. Cuando tú estás guapo con tu mujer. Hola, papi. Tú sí estás perdido. No, me has votado. Me has votado. Guarde su dinero, señor. ¡Por fin! Empezamos a estar zumbando, rellenando. Para darle tiempo a los audífonos que copelaran. Gracias a Croarte, a la cervecería. Me ayudaron a desenredar este cable. Como debe ser. Y otro detalle es que la voz del amante siempre se oye en speaker. Aunque tú no lo tengas speaker del celular. Porque ella lo activa desde allá remoto. Remoto ella lo activa. Entonces tú, ella llama. Y entonces la mujer tuya, cógelo. Porque ella sabe cuándo es la llamada de la mano. Cógelo. Tiene un oído. Ella es cantadora de mensajes. Yo no entiendo por qué este párrafo se oye clarito. ¿Tú estás con la gorda? No entiendo por qué. No puede decir en voz grave. Tú estás con la gorda. ¿Por qué no hablen de un turno? Y entonces me preguntan cosas que no las puedes preguntar. Porque se nota que es algo ilegal, ilícito, inmoral. Puedes hablar. Ella está ahí. Ella está al lado tuyo. Hay dos preguntas bien estúpidas. La más estúpida. No se sabe cuál es de las dos. Es la mayor. No podía hablar. O sea. Sí. Coño, si no puedo hablar. Con silencio te tengo que responder. La segunda, que es la más grande. Todo el mundo lo hace. Adivina qué. Pero el mundo es infinito. Hay demasiadas cosas. Adivina qué. Qué de qué. No, no, no. Qué de qué. Manolo. David Copperfield. ¿Verdad? El mago. El mago. Que vuela, vuela, vuela. El mago que vuela. Se va a desmirar por avión. Exactamente. Exactamente. Hay un silencio en la casa. ¿Verdad? Silencio. Y tú, cosas de la vida. Dice, déjame irme para el patio. Para mandar un mensaje. Tú tienes que irme lejos, lejos. En ese momento, la esposa te pregunta. ¿Tú quieres un juguito? Sí. Y aprende la licuadora. No hay cosas que suene más que una licuadora. Una licuadora. El mensaje bajito. Que te responde en el calado. Y ella, con la licuadora prendía. Desde allá te dice. Respóndele. Sí. Sí, sí, sí. No, y los celulares. Respóndele que te mandó un mensaje. Yo nunca he entendido. Te he oído más fino. Le dicen a los celulares. Yo te digo. Tecnología inteligente. Si tú eres inteligente, te dijeran el mismo celular. No te atrevas a llamarla. Esa tipo de informe. Exactamente. No es el momento. No es el momento. Se la van a llevar. No te iría ahora. Yo te aviso. Yo te aviso cuando la llame. Y tú puedes durar el diente. Pero con el celular en vibrador. Y tú tienes muchas llamadas perdidas. Porque tú dices. No lo sentí. Tú lo pones en vibrador para sentirlo en el bolsillo. Exacto. Cuando tú a las 11 de la noche vas a ver una película en Netflix. Y lo pones en el celular debajo del mueble. Ese celular va a arrancar. A salir del mueble. Es verdad. Es verdad. O sea, o es. O sea, o sea, de una nota de voz que dice. El diente no llamándote. Y tú no me respondes, amor. Tú sientes que te queman. Ese oído. Tú mismo juntas tus manos. Y se viene una galleta. Viene una galleta. ¡Bam! Y llegó la galleta. Tú que eres graduado. Tú que eres graduado en Bellas Artes. ¿Tú has podido aprenderte la técnica de cómo disimular ante una mentira? O sea, se te llama y colgaste. Y tú pones la cara. ¿Verdad? Porque tú no te pones triste. Increíble. Es un momento difícil y tú no te pones triste. Entonces, ahí viene el error del hombre. De decir. Que... Ah, ah. Y a qué se pone ese gago. Que ahí uno se... Ah, ah. No, ahora... No. Ya, ya. Ya, hombre. Tú y tu esposa. Porque la mujer... Pero ella está callada. Y tú tienes 15 minutos cagueando. Y ella callada y ella no ha hablado. Y tú dices. No, porque... Diablo. Pero déjame hablar. Y yo no he hablado. Ella nada más te está mirando. Pero déjame hablar. Déjame hablar. Déjame decirte. Para mí que ella tiene el ADN de la mamá de uno. La mamá de uno. Sí. No sé todo, ¿eh? Pero quizás tú es guapo. Quizás tú es guapo. Te lo dejaste más fuerte. Exacto, sí. Ya. Y tú dices. Ya. Espérate. Déjame hablar. Déjame hablar. Baja el costillo. Baja el costillo. ¡Baja el costillo! El mejor imitador de artista. El mejor imitador. El hombre que mejor conoce la idiosincrasia del dominicano que vive en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. El hombre que mejor conoce la idiosincrasia del dominicano que vive en Estados Unidos, 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 en Estados Unidos. Y total, fajao, y no se ve el efecto. Ok. Una baila ahí. Sí, porque es otra cosa. Lo que se ve es lo que tú no quieres que se vea. Lo que tú no quieres... ¿Tú quieres que algo se vea? Trata de que no se vea. Y se ve. Tú quieres que no se vea. Y esas son de las cosas que detienen una funeraria, un velorio. Una doña. ¡Ay, papá caramba, papá caramba! Hasta que llega uno y le dice en serio. Tú nunca, tú nunca has entendido qué es lo que le dicen en secreto. Y la viva se calma. Tú, tú te has preguntado qué es lo que... Doña, cierre la pierna que se le ve los panties. Y ahí ella se calma. Seguro, seguro. Seguro que sí. Y la doña no puede conocer el nombre del coronel. Tenía relación con el coronel. ¡Ay, coronel! ¡Ay, coronel! Tenía que ser de toda la vida. Ok. William, hermano. Tú que has vivido en... Ahora mismo dónde tú estás viviendo. ¿Estás viviendo en Nueva York o estás viviendo en Miami? Gracias a Dios me fui de Nueva York. Ok. Ok. ¿Por qué gracias a Dios te fuiste de Nueva York? ¿Por qué? Si Nueva York... 15 años, Manolo. Y tú eres testigo, Manolo. Si tú quieres, responde tú mismo esas respuestas. Hazte un monólogo. Tú. ¡Ay, me gustó! Y de ti, que tú me digas. Ok. Tómate el tiempo, tú. Desláyate, tú. Este es tú. Pero no es mí. Y tiene mejor detalle. Detail, como dicen en inglés. Detail. Pero dime, dime, dime. La ventaja de tuite de Nueva York. ¿Cuál es? Porque en Nueva York fue que tú hiciste dinero. Pero... La entrevista, ¿y con quién? Con él, con él. Hoy, hey, William Díaz. William Díaz, sí, hey. William Díaz. William Díaz. Háblame de los mitos. De los mitos de Nueva York. Lo que la gente cree. De los mitos de Nueva York. Perfecto. Arranca. Dale, mitos de Nueva York. Dale. Yo lo voy a hablar. Yo te voy a oír y a reírme. No, yo te voy a preguntar una pequeña enércita. Ajá, dale. Hace como 12 años, 13. Yo, Pau Tomata, va por primera vez. Y que le gira. Le gira. Sí, le gira. Donde Raymond, Raymond Fortuna. Entonces yo lo llamo. Hey, Pau Toma, voy a ir por allá para apoyarte. Dime, ¿cuánta gente hay ahí? Pau Toma me dice. Con los camareros son cuatro. Ok. Ok, son cuatro. Pero ven acá, pero perdón. El caso tuyo. Cuando tú te ibas a presentar. O sea, ¿qué tú pedías? El ride del tuyo. Cada vez que tú te ibas a presentar en un nightclub de Nueva York. No, yo pido, yo pido mi tarifa. Mi tarifa normal. Que son. Entonces, yo no pido de que no. Ni que no, ni que no, ni que no, ni que no. No, 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 no. Yo cuando la bartender, la enamoro, digo. Oh, pues si está lista. Oh, y que cosa. Y ahí hay cuatro copas de vino gratis. Eso es lo que yo bebo. Pero para cantar, para cantar, yo uso una combinación que ni la emisión de los motores. Prende con eso y se va. Que es tequila con fiber. O sea, te desgarra la garganta así. Y te saca toda la flema. Porque tú sabes lo que saca el rayo, a veces la flema. Ok. Y como yo sufro eso. Entonces, esto es por un lado. Lo de la cena, de que no, eso es para mí lo de menos. Porque yo cuando yo voy a un show, como que ni me da hambre. Porque yo tengo hambre de entretener. Yo soy un entretenedor. Yo no me considero humorista. Mi definición es entertain. Entretenedor. Ahí está imitador. Stand-up comedy. Cuenta chistes. Vaina durarle un tiempo a la gente que se sienta agradable. Si yo, por ejemplo, una persona quiere que yo le cante un tema de Gilberto Santa Rosa, que no es muy fuerte, entonces yo le cuelgo su temita. La cuestión es que se sientan bien. Y es como tener a invitado en tu patio, en tu sala. Y a ti, por ejemplo, ¿cuál es tú, de las imitaciones, cuáles voces tú no puedes juntar? Porque tú dices, esta está muy lejos de esta. Entonces, después que yo subo allá, baja de golpe a fulano, no puedo. Porque hay gente que te aprovecha y te pide el mismo, y te pide un artista. Y te dice, guay, guay, porque tú no sabes que la garganta no es elástica. Yo no puedo bajar de golpe a fulano. Dale. ¿Quién tiene que estar lejos de quién? Los artistas de tono alto, grave, yo lo dejo de último, porque hay que calentar a la garganta. Como, por ejemplo, David Vivaldo. Luis Miguel no puedo, porque Luis Miguel es un artista que da para abrir el show, para calentar el show. Juan Gabriel, Vicente, son los tres principales artistas que, porque los shows tienen que romper al principio. Es como una conquista, los primeros cinco minutos, tú tienes que presionar. Porque hay un público que no te conoce, y se va, y te ofenden, y esta porquería. Yo lo que quiero es un DJ, porque el público es soberano. Entonces, Luis Miguel, tengo que arriesgarme y meterlo adelante. Pero Zacaría Ferreira, nadie sabe que, por ejemplo, Zacaría tiene un timbre muy alto. ¿Y Zacaría? Ah, pues yo tenía entendido que Zacaría, el timbre de Zacaría era, era, era muy grave, no era agudo. No, 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 no. Grave es Willy Colón. Yo creo en muchas cosas que no he visto ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, palpado. Nadie sabe lo que tiene hasta que se hace la prueba. Camarón que se duerme, amanece en un ceviche, y así. Ok, y Zacaría, entonces, ¿por qué que yo Zacaría? Dame Zacaría, entonces, para ver, para yo entender cómo que Zacaría, tú dices que tiene una voz alta. Yo estoy buscando el micrófono, ¿y dónde te estás? Ahí está. El micrófono dijo, vi a la invitación. Vamos a esconderlo. Esa es la canción que yo no hago, pero... Eres una asesina. Ahí ya, yo me expliqué. Diablo, sí, es verdad. Asesina, asesina, cualquiera, sí. Yo no la hago, ¿no? Cántate asesina. Mátala tú, güey. Ok, pero volvamos entonces a los mitos de Nueva York. La gente entiende que en Nueva York, por ejemplo, no hay policía chiquito. Que todos los putos son altos. Fuertes, lo oído. En todos los Estados Unidos no hay policía chiquito. Tampoco tú puedes ver un gringo ñato. Nunca. No, ¿verdad? Verdad. No hay gringo. No, no, no. No, no, no. No, no. Porque es un país subdesarrollado. Los ñatos los mandan para los países subdesarrollados. No, no, no. Es como en Venezuela. Yo voy a Venezuela y pregunto, ve acá, ¿y por qué que no hay mujeres feas aquí en Venezuela? No, porque cuando salen feas, las mandamos para Perú. Oye, esto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ok. Ok. ¿Qué pasa, desgraciado? Ok, bien. Entonces, dime, otra cosa. Se dice que en Nueva York, por ejemplo, es raro, ve, que un gringo feo. O sea, que todos los americanos son bonitos. Tipo rubios, joven. Eso es cierto, es cierto. Sí, pero, Manolo, con decirte que los niños desde los tres años ya saben inglés. Ah, un pájaro, es verdad. Y lo hablan fluido. Y yo nunca he visto un policía con una ropa sin planchar. Es una boina así como que. Sí. Y tiene un ojo azul y otro verde. Un pozo. Exactamente. No, mira, no, no, la realidad no va a llorar a mí, no es que han cerrado muchos nightclubs porque rompen las reglas, las nuevas reglas de continuación para el tren. Entonces, se están sacando afuera y un show fuera en la acera no, no, no tiene. Yo no le veo como sentido en el centro, en el centro, en el parque. Sí, pero espérate, no. Aquí. No, pero espérate. William, el viejo de la guitarra, de la guitarra de Downtown, que siempre está en pantaloncillos. Eso en la calle. Y ese hombre reúne un dinero ahí, en la calle. No, ese llegó a prever, el COVID-19. Ese sale en el galanto del tiempo. Ese sale en el galanto del tiempo. Está bien, está bien. Y lo que hacen de Tatua de Libertad en la calle. Tienen su garrito. Esa gente, tú te le acercas y huelen a refajo y yegua, loco. Porque esa va en la cinta. La gente dice que el dólar rinde mucho. Ah, no, espérate, espérate. No, pero tú ganas en dólares allá. Sí. Manolo, ¿no te ha pasado que si tú vas ahora mismo a Times Square, o si tú ibas antes del COVID, y te hable tanto de la libertad, y tú te quieres dar una foto? ¿Me puedo tirar? ¿Ten mi picture? ¿Estás o qué? Yo te hacía más grande, Manolo. Y yo te hacía americano. Mira qué cosa. Mira, yo te hacía americano. Pero los dólares rinden, ¿verdad? Los dólares rinden mucho. En el supermercado, sí. En el supermercado, pero en la venta, no. En la venta, no. Pero, ¿por qué? No, porque si a ti te falta... La comida es barata ya. La comida ya es barata. Si tú no tienes cupones, no. No es barata. Sin cupones no es barata. No, no, no. Ok. Pero la renta, la renta, lo que pasa es que la renta es que si tú vives en un apartamento de cuatro habitaciones, tú tienes que pagar por encima de los 500 dólares mensuales. Se frichó. Hasta se frichó. Hasta se frichó. Por la femo. Por la femo. Pero ahora mismo, ni una ventación. No, pero espérate, espérate. Espérate, no, no, no. Porque, por ejemplo, ¿qué te digo? Por ejemplo, el basement, ya nadie, allá nadie se atrevió a alquilarlo, porque el basement, o sea, el sótano, allá está prohibido por ley que la gente viva en un basement. Pero un basement, si puedo alquilarlo. Yo voy a estar pensando en bomberos. Allá nadie vive en un basement, no, ni loco. Yo he visto cosas de manicura y pedicura en basement ahora. Lo tiene comercializando. Diablo. Ok. Ya. Ah, pero una cosa que tú no dices de allá. Tú allá, con cualquier programita de radio, tú te haces de cuarto. Porque, como... Vea, camarón, ¿y qué te entrevistas? ¿De qué te entrevistas? ¿Es una cámara escondida? Tú pones un programa de radio, ¿verdad? Y te pagan semanal. Vamos a poner cada comercial, te paga 200 dólares semanal. Ya con tú, con 10 comerciales, tú tienes son 2.000 dólares, mi hermano, semanal, papi. Vea, camarón, ¿tú estás haciendo terapia conmigo? Pero, vea, pero, vea, pero, vea, pero, vea, eso es lo que dice la gente. La gente dice que... Que allá, por ejemplo, allá te llaman y te dicen, mándame 100 dólares, aunque sea... Que eso es para usted. Allá para usted eso no es nada, 100 dólares. Lo que podemos... Yo te puedo dar una idea. Vamos a hacer una cosa. Va a empezar la transmisión otra vez. Yo te preguntaba, entonces, ¿cuál no tiene ventaja vivir en Nueva York? O sea, no tiene cosa buena. Pero, ¿y qué la mesita de Nueva York en su encuentre? No, no, no. El dominicano no conoce a nosotros. Nueva York, Nueva York. Es que no son los mismos tiempos. No son los mismos tiempos. Y en cierta forma tú lo sabes, pero no eres buen testimonio ahora mismo. Porque cuando uno habla contigo es como que tú no viviste aquí. Como que tú no pasaste lucha en tren 1. Ay, ay, ay. El tren A no va a lo... El tren A va a la calle. Porque tú nunca sabes lo que dicen dentro del tren. ¿Tú sabes inglés? No, 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 no. Oye, oye. Close the door, please. Y todo el mundo... ¿Qué es lo que funes? No, no, te vas a entrar. No, no. Estarás en el grupo de esto, güey. Es verdad. El tren A no lo entiende. Close the door, please. Ya. Exactamente. Cling, cling. Tú la apoyes en la puerta. Eso tiene que ver algo con la puerta. Lo que él dijo tiene que ver en la puerta. Pero hay una vaina que yo no he entendido nunca. Tú echas una pava en el tren, ¿verdad? Sí. Y tú te paras porque eso es tu parada. Sí, sí. Se va. Y a ver, si estaba un poquito tardío y estaba a la puerta así. William, ¿cuáles son las cosas extrañas que se ven en el tren de Nueva York? Porque la gente no se iba a ir a que al tren de Nueva York entran gente con perros grandes, con perros gigantescos. Y hasta con un gavetero. Con, sí. ¡Como, como! ¡Go, go, go! ¡No, no! ¡Stop, stop! ¡El dedo! ¡El dedo! Con bicicleta. Con bicicleta. Con bicicleta entre la gente. Y entonces la ponen así. Sí. La palabra es sorry. Pero te lo dice como... Yo voy a decir... What's up? Entonces, hay un letrero que dice... If you see something, say something. ¿Está ahí? Si tú ves algo, hay algo. Está ahí. Y tú vas leyendo. No tienes nada que leer. If you see something, say something. If you see something, say something. Ok. Abajo, hay un señor que cree que tú lo estás mirando. Guajá. No. Sí, es verdad. Regularmente siempre cree que tú lo estás mirando. No, y entonces... Entonces el tren puede estar... El tren va por... Y tú... Y frena. Tú lo topas a alguien. Te miras como... No es una limosina, papá. Es verdad. Te miras como que... Hey, what's happened? You're talking. Adiós. Ballero. What's your problem? Es verdad. Y si ballero... Tú te quedas ahí... Para evitar problemas... Tú te quedas en la parada que él no es tu hijo. Ok. Exacto. Para chanciarlo. No, sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad, William, que aunque usted esté legal, allá uno siempre camina y vive allá como si uno viviera... Como si uno estuviera ilegal. Eso es cierto. Como que lo están percibiendo. Como que hay un warning. Como un caza recompensa. No, tú sabes otra cosa. Yo hago un jueguito allá en Nueva York. Que voy a McDonald's, por ejemplo. Ajá. Vaya el anuncio. Entonces, a mí me gusta ver la impresión porque yo con eso yo me alimento el humor. Y le digo el nombre de la cajera. Hi, Kenia. You know me? O sea, está ahí, mi amor. You know me? O sea, como en una vaina, como... What? O sea, como un what? Todo. Por eso, en los trenes, cuando se suben unos carajitos bailando y haciendo cosas... Sí, te hacen espectáculo ahí adentro. Hacen espectáculo. La mayoría, la mayoría anda así, ¿no? Puede ser el circo de Seolier. Puede ser el circo que esté adentro del tren. ¿Qué pasa? Pero ahí va alguno que dice, hey, el turista. El único. Exacto. El que hace corre el turista. Después nosotros pueden ver una señora en el suelo. Él dice, sigue de largo porque esa señora te va a demandar si tú la paras. Ok. A mí me dio una señora una vez. Yo iba a cruzar la calle. Me dio una señora. No la cruces por ahí que por ahí no te pagan. Crúzala por el semana. Manolo, Manolo. No me lo vas a creer. No me lo vas a creer. Yo estoy caminando para mi casa y veo una señora con un cortadito que la ambulancia la recoges con la camilla. Un tipo pasando. ¡Ey, loco! En la 231, una doña que va a ganar pila de cuantos. ¡Hormano! Exactamente. ¡Ya! Exactamente. Es verdad. Por cierto, es cierto, William, que tú con cualquier accidente allá, tú te haces millonario. Porque le mandas a la ciudad. Tú no has visto gente que chocan a otro y se van a la esquina y se tiran. Sí, sí. Vídeos reales. Sí, eso. Depende de la compañía de abogados. Y tú sabes que tú llegaste a la madrugada y oías siempre un comercio que decía... ¡Ya imagínate! ¡Ya imagínate! Ya imagínate. Porque son unos comerciales tan estúpidos. El americano va cayendo. ¿Y qué hago? Ya imagínate. Él te puede defender en caso de demanda. ¿Cierto? Un 800 y el tipo todavía está cayendo. Y le están dando el teléfono. Pero entonces sí. Entonces dije que la ciudad te... Tú te haces millonario con cualquier cosita. Te caes en la calle y te haces millonario porque tú demandas a la ciudad. ¿Es verdad eso? Sí, sí. Sí es dentro del tren. Sí es dentro de la zona. Que está garantizado. Porque también la compañía... ¡Ah! Pues te hace millonario. Pues ya es fácil hacerse millonario. ¡Ah! Pues ven acá y te rompo una pata. Es que eso dura tiempo. Yo tengo que investigar. Entonces tú vas a durar cuatro años cogeando. Pero tú también saliendo los señales de abogado. Sale así. A mí me da a veces cuando yo voy a un supermercado de esos grandes. Que tienen pasillos. Me da una gana a veces agarrar. Tú has visto a esos tipos que andan con un carrito, con un vaina. Con un carrito de esos letros. ¡Uuuh! Sí, sí, sí. Tú lo ves con toda la facultad. A veces me da ganas. A la silla. ¡Uuuh! ¡Panque! ¿Te acuerdas? Porque tú fanques también. Es cierto que hay gente, por ejemplo, que... Bueno, está en disability. Que disability allá es que tú no puedes... Puedes trabajar quizá de manera temporal por alguna situación. Es cierto que hay gente que la pone en disability por cuestiones psíquicas, psicológicas. No psíquicas, no psicológicas. Es decir, tú dices, estoy deprimido. Y ya te dan seis meses. Toma seis meses. No trabajes por seis meses. Y te siguen pagando. Sí, eso es verdad. Pero yo nunca he entendido. Porque antes, hace 20 años, no es el día. La depresión. La gente se aburría. Tú eres aburrido. Ya. Exacto. Y a ti no te daban nada porque estás aburrido. Estás aburrido. No pagas el aburrimiento. No lo pagas. Resuelve tu mundo. Lo que pasa es que en Nueva York existe mucha, mucho. El dinero, la mayoría del dinero se maneja aquí. Por eso le dicen la capital del mundo. Entonces, hay ayuda. Si, por ejemplo, un landlord que es el dueño del edificio quiere sacarte sin ningún motivo justificado, tú vas a un departamento y te pone un abogado que cuesta mucho a pelear tu caso con ese landlord. O sea, te protege. Tú no tienes dinero. Quizás ni tienes el de la renta. Pero no es derecho para sacarte. Tienen que darte un tiempo que tú buscas trabajo. Que tú... Y te dan hasta ayuda. Entonces, dime con el asunto de los tazes. Me dicen que con los tazes, por ejemplo, te pueden dar hasta 20 mil dólares. ¿Eh? Hasta 20 mil dólares. Tú declaras los tazes. ¿No te estás hablando? ¿No te estás hablando conmigo? ¿Qué es eso? Que si tú tienes dos... O sea, ¿cómo me estás sacando el togando que yo no sé? A ver, digo, llámame a la gente que le pedí. Muy bien. Dame, ¿cómo me te voy a apuntar? Ok. Que tú declaras dos dependen. Dos personas que dependen de ti, que le llaman. Él tiene dos dependen. Y ya por cada dependiente te dan 7 mil dólares. Ahí hay 14 mil dólares que tú tienes. Que te lo dan cuando tú declaras tus impuestos, tu tazes. Pero Manolo, pero tú estás por leyendo muchos paquitos. No, no. De ficción. Me han dicho eso, me han dicho eso. Promedio le dan a la gente. Promedio, promedio. Como 8 mil por dos depende. Ahí está. Pero tiene que tener bajos ingresos. Tiene que tener bajos ingresos. Tú tienes que demostrarlo. Pero si el AIA le demuestra que tú realmente ganas bien, entonces ese dinero te buscan que tú se lo devuelvas. Por ejemplo, David Cito Cala puede declarar como dependen, por ejemplo, a Michelle el Buenón, como un hijo de él. ¿Él lo puede declarar? Si él, si él, si él es ciudadano, si él es ciudadano, o residente. No, 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 entiéndeme. David Cito Cala, ¿verdad? El, 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 el salsero. Sí. Dice, puede decir entonces ya que Michelle el Buenón es hijo de él. Y va y lo declara. Y como depende. Ya, pero que, que entreguita más. Porque si yo fuera el doctor, la doctora de la vida morir. Pero, pero es verdad que sí. Ese es el problema entre la vida. Y mi chef, llegó Michelle. Ok, ok. Llegó Michelle. Ok, ok. No, si, si, si. Como en el caso de la vida Ortiz, la mamá declaró al niño en Estados Unidos. Ok, sí. Entonces, ella tiene todo el derecho de pedir manutención. Pero si no, si no tiene un social security en el niño. No, no hay forma. Ya, ya, por ejemplo. Ya, ya no hacen truco con los papeles. O sea, para, para, para legalizarte. La gente ya, ya no se casan, ¿verdad? Y que por papeles y esas cosas. Y eso no se usa, ¿verdad? Ya se le metió la barra. O sea, es que yo no sé. Él le da, él le da. Pero tú no me quieres hablar de Nueva York. No, pero. No, pero. No, ya no es tan popular. Ay, ya no se hace truco. Ya no es tan popular casarse por negocio. Pero. Ok, pero. Entiendo yo que eso debe andar por los quince mil. Ahí está. O sea. Ok, explícame eso. Que una gente paga quince mil pesos a otro para casarse con él. Para casarse. Para, para, para durar como tres años casados. Porque después de los tres años. Tú puedes aplicar para la ciudadanía. Estando casado. Estando casado. Y el residente tiene que esperar cinco años. Ok. Pero entonces. Eh. Tienen que. Yo me siento ahora mismo. Con una rata. Yo voy a hacer. Desde, desde, desde. Desde migración. Ok. Ya. Yo tengo material. Ok. Pero dime una cosa. Pero tienen que vivir juntos. No tienen que vivir juntos. Tienen que vivir juntos. Es que no. Las pruebas son las fotos. Entonces. Lo que más le digo. Es que si me he visto. Una boda. Que lleven el álbum de fotos. A migración. De la boda. Y va a surfón. En la boda. No hay copa. Es que una boda humilde. Y siempre una bullita. Una bullita entre ellos. Entonces. Entonces. La foto. La foto de besos. La foto de besos. De los besos. Son así. Mirando para la cámara. Que al que están besando. Con distanciamiento social. Ok. William. Entonces. Hablemos de ti. Como imitador. Y eso. Dime una cosa. ¿Cuáles son los artistas. Más incómodos. Para tú imitar. Pero que son los que más te funcionan. Por ejemplo. No. A mí. A mí. Hay artistas que son incómodos. Por el timbre. Y hay otros. Que son incómodos. Porque tú no quieres. En ese momento. Imitarlo. Por ejemplo. Por ejemplo. Me toca a veces. Imitar. A un. Reggaetonero. Yo me sofoque. Con Wee Sing. Wee Sing. Sí. ¿Y por qué? Porque Wee Sing no para. Wee Sing. Llegó el tío. Me da la mano. Le pongo una bala. 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 Ya yo me sofoqué. Ok. Sí. Sí. Ok. Otro que te sofoca. ¿Cuál? Oh. Papi. Chayán. Ese tipo no se ubica. Tiene 50 años. Y si no se va. Ahí ubícate. Ponte barriga. Comprala. Exactamente. Y la venden barata ya. Tú tienes que tener identidad. O sea. Tú tienes en cuenta. De esa vaina de cuadritos. No. No. Te toca barriga. Acéltate. Te toca barriga. Te toca barriga. Que tú entres y se ve esa vaina. Sí. Sí. Lo que pasa con Chayán. Que Chayán. Realmente. Cuando tiene un concierto. Las canciones que con baile. Él la dobla. Él mismo. Pero yo no puedo darme ese lujo de doblar una imitación. Ok. Es cierto. Es cierto. Que es lo que le llaman secuenciado. 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 Sí. Es lo que la. Está doblando. No es fácil. Es lo que la gente le entiende. Luis Miguel que es un monstruo. Tiene un equipo. De ecualizador. De este tamaño. Varios módulos. Yo tengo que con un mixer de 100 dólares. Lograr la voz. Y las. Y la. El. El. La. El feeling. El feeling. El feeling de Luis Miguel. Bien. O sea. Yo tengo que recrear. Una voz tipo. CD. Porque Luis Miguel canta como un CD. Como que un CD. Sí. Es verdad. Es verdad. Pero dime. Y entonces. ¿Cuáles que son fáciles de imitar? Que tú dices. Me gusta imitar fulano. Porque eso. Te fluye más rápido. No te dan complicaciones. Digamos. Vocales. A mí me era. Era. Me era fácil. Meterme en Walter. A cada rato. Cuando estaba Walter. En su acubeo. Sí. Walter tiene una personalidad. Que vi el documental. Y a veces cuando uno ve el artista original. Dice. Me faltó. Hacerlo. Porque el propio artista. Hace una caricatura. Del mismo. Walter. Hace una caricatura. Lo hacía. Lo hace Rafael. Si. Si entiende. La. 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 Es que está. Enamorado. O sea. Él hace el número. Y yo tengo que. Agarrar de tres temas. Un consomé. Y darte la esencia del artista. Cierto. Cierto. Sí. Porque por ejemplo. Que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta. De este mundo. Yo tengo que agarrar. Esa impresión que él da. En esa canción. Más la del espejo. Y otra cuestión. Para que se haga. Una vaina con contenido. En el caso de Juan Gabriel. Juan Gabriel. Era demasiado material. Entonces eso te da. Eso te da como un ímpetu. Te da una actitud. Porque la imitación. Tiene un 40% de actitud. Sí. Ok. El 20% es imagen. Y lo otro es voz. Pero la actitud. Si tú no tienes. Tú puedes tener una actitud. Y no tienes gran voz. Pero ya. Pero hay algunos. Entonces eso indica que hay artistas a ti. Que te resulta difícil hacerlo. Porque son desabrillos. Es que no comunican nada. Y tú dices. Diablo. Pero es que este tipo no. Por ejemplo. Leola. La radio está tocando tu canción. Y en el teléfono la mesa de un café. Y de. Wow. Que impresionante. Wow. Don Pedro Vala. Felicidades. Por hacer el dueño de tantas. Mujeres. Tú invitas mujeres. Tienes invitaciones mujeres. ¿Cuáles mujeres tú invitas? No entiendes. Deberíamos ir a la razón. Deberíamos ir a la suerte. Y. Todo va a la. Es porque me. Yo me. Porque se treñía. Es verdad. Ya casi treñía. Como diablo. Corazón. Que le has hecho en mí. Corazón. La vida siempre. Porque se encojona. Exactamente. Como que. Como que no le digan el depósito. Como que se ha cantado. Sin seguridad. De que le van a terminar pagando bien. Hay artistas que salen. De una mera casualidad. Que yo no puedo decir. No. Que yo le estudié. Yo estudié. Yo estudié. Yo estudié a Don Francisco un año. Porque Don Francisco. Tiene diferentes formas. Pero hay otros que yo. De casualidad. Willy Colón. Lo descubrí de casualidad. En un. Así como. Vean. Yo tengo. Tengo la. Puedo lograr esa voz grave de Willy Colón. Pero hay. Hay veces que tú estás queriendo. Asumar artista. En el show. Y tú. Tú pones a escuchar canciones. De ese nuevo artista. Y tú. Tú le buscas la vuelta. Y dices. Ya che. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque no me sale. Y cuando tú te vas ya a dormir. Así. ¡Pam! ¿Sabes? ¡Uh! Pero fulano canta como él. Que está comiendo pan. Sí. Sí. En el caso. Por ejemplo. De J Balvin. Que siempre me piden. Esa invitación. Que él canta como él. Que está comiendo pan. En el reggaetonero. Sí. Por ejemplo. Tú agarras pan. Y tú. Ok. Sí. Tú. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como la tía que baila mucho en la fiesta de familia. ¿Tú no estás a la tía como usted habla a ti? A bailar. Que precisamente con ella es que tú no quieres bailar. Mira, Manolo, yo tengo un concepto muy soberano del público. El público, hay veces que yo no hago un show porque el público no está en mí. No tengo que hacerlo obligado. Obviamente cobro poco, pero yo no puedo decir que yo venía aquí y si el público no está en mí, no está en mí. ¿Tú no cortas el show? Yo no puedo cortar. O quizás porque yo llegué un poquito sin sintonía. Porque a veces cuando uno llega por un problema de depresión, un problema de desánimo, a veces el show te da esa terapia y tú sales mejor. Para mí el show es una terapia. Me cura de muchas cosas a pesar de que uno le está dando al público. Pero pasa que es un público indisciplinado, un público superverente, un público distraído. El público de Nueva York es un público, con todo respeto a mi público de Nueva York, es un público, estoy hablando más concentrado en Washington. Hay un público distraído porque está distraído con la tablet, con el celular, con la juca, con la bebida. Hablan alto. ¡Ven ahora que hay un loco en casa! ¿Cómo acá? Estamos en la 185. Porque el dominicano cree que no lo están oyendo. Y está hablando ahí mismo. Entonces ahí yo hago esto. Perdón. Señora, un momento. Silencio, silencio. El señor está hablando por teléfono. ¿Qué vaina es? ¿Usted lo va a matar un pico? No, no. Sigue hablando. Hable, hable. Con todo nivel cada vez. ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 El tipo se halla en vergüenza. Dime las contrataciones, una que otra contratación como rara que te han hecho. Ah, bueno. A un casino. ¿A un casino? Con Santo Domingo. Y me lo dicen los que me contaron. Oiga, lo que le vas a decir. Nadie le va a prestar atención. ¡Qué premisa! Nadie le va a prestar atención. Nadie le va a prestar atención. Pero tú sigue, tú sigue. ¡Tú sigue! Tú, tú. Y tú. ¡América! Sí. ¡América! ¡Sumis un jardín! ¡Escuida, América! ¡Oh, oh, oh! Tú dándolo todo. Y ello es nada. Tú dándolo todo y ello es nada. Es frustrante. Tú vas contándolo al artista. ¿Cuánto artista me falta? ¡Ya! ¡Qué falta! Dime entonces, otra contratación rara que te han hecho. A mí me hicieron una contratación que yo llegué nada más 12 minutos tal. Y la señora se puso para mí. ¿De dónde es el show? No, porque a esta hora que usted llegó, ya no hay show. Porque usted... Y yo, mire. Y yo estaba, era... Y yo empiaba ahí. Y yo iba a pedir un Uber. Porque la tipa era ahí. Y ahí. Y yo, mire. Y no todo el dinero se gana. No todo. ¡Búscate! ¡Tú ya! ¡Tú es un curso! ¡Tú no te vas a ir! Y cuando uno dice, tú no se le pasas a la vaina. Porque la gente cree que uno tiene un héroe. Y dice, no, el hermano va a comprar. ¡No! El peor gente que uno tiene es uno mismo. Ok. William. William, tú tienes regularmente, y más por esta pandemia, tú tienes uno que otro show virtual. Este... ¿Cuándo tienes uno? ¿Tienes uno sábado? ¿Qué día? ¿Sábado primero? Sábado primero. Sábado primero. A las nueve de la noche. Nueve de la noche. Y que me sigan por William Díaz. Porque, ja. Porque, por... ¿Quién es el Uber? William Díaz con MS. Con MS. William doble. Ahora le va a poner una cola a él. Mierda. William Díaz. Espérate. Espérate, William. Espérame. Déjame ver. Ok, ok, ok. Ok, que tuvimos problemas. Ok. Entonces, vamos a decir tus redes sociales para que la gente te siga y la gente entre a ver todo lo que estás haciendo. Y lleve el itinerario de todas las presentaciones virtuales que tú estás haciendo. Vamos a decir, redes sociales. Por la 27 de febrero, casi con desvillo y me llevan a mi casa. Ah, no, bueno. Por Instagram, William Díaz. Y por Facebook lo mismo. Y se suscribe a mi canal de YouTube. No le den a la campanita porque yo no sé para qué sirve esa baile. O sea, ven cosas a la campanita. Porque me van a mandar una notificación y me voy a incomodar. Entonces lo voy a bloquear. Ok. Yo tengo plataforma de YouTube, Facebook, Twitter. No lo estoy usando mucho. Pero Instagram también. Entonces los show live están atentos que es solamente imitación. No me estoy poniendo peluca porque las pelucas están en cuarentena. Ok, ok, ok. Es por pay-per-view los shows virtuales, ¿verdad? Sí. No, pay-per-view es el pago. Si quieren hacer una contribución de mil dólares, tres mil dólares, ustedes lo pueden hacer. Que lo hagan ellos mismos el show. El que pueda mil dólares, él mismo monta una empresa de espectáculos. ¡Sí! Contrataba a Bonnie o a Osuna. Exactamente. Gracias, mi hermano. William, mi hermano. Óyeme, fantástico. Ha sido para mí un encuentro maravilloso. Otra vez conversar contigo. Yo no pensé que me lo iba a gozar tanto. Como debe ser. Mi hermano, dime entonces los próximos planes que tú tienes para que la gente te siga cayendo atrás siempre. Los próximos planes es cambiar la partida de la artirichilla porque no me está funcionando. No, la idea es reinventarse, Manolo. La idea es porque esto cambió el panorama. Ya nadie es celebridad, nadie es influencer, nadie es... Yo nunca he entendido cómo un humorista que tiene doscientos mil se pueda considerar más humorista que tú. O más humorista que Raymond Pozo. No sé, o sea, tenemos que ubicarnos que los seguidores... Yo tengo tantos seguidores, pero son orgánicos porque yo no coincido ser talentoso porque tenga cien mil, doscientos mil. Tenemos que bajarle algo a darle hasta live porque tenemos los live como una visa. ¡Ay! Me gustó esa foto, pero no le voy a dar live porque nada más tengo tres en el día. Yo no estoy entendiendo. Yo no estoy entendiendo. Estamos como una nuca y una cosa. Entonces, tratar de divertirse, divertirse con todo, con tu matrimonio, con tu trabajo. Y en todo esto, poner a Dios sobre todas las cosas, que es el principal. Yo puedo... Tú puedes decirme, William, tú tienes talento. No, el 99% es Dios, el uno soy yo. Yo soy un instrumento. Amén, 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 amén. Gracias, mi hermano. Bendiciones para ti, bendiciones para toda tu familia. Amén. Y que llegue el cheque de tronque, llegue el cheque de tronque. Ay, amén, amén. Ay, ay, sí, sí, sí. A ti te tocan, por la familia que tú tienes, a ti te tocan un 7000 dólares. Como debes decir. La cuesta, la cuesta. William Díaz, William Díaz, el clonador de artista. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Bye, bye.